la central de urgencias del hospital universitario de santander ya se encuentra en un 70% de su funcionamiento a pesar de que hasta hace muy poco era considerada un elefante blanco no tengo nada que quejarme muy de una 10 11 al cambio de esa época está excelente no siempre hay malas noticias sino noticias excelentes como la puesta en servicio de la unidad de urgencias del hospital universitario de santander era un elefante blanco y gracias a la intervención de la contraloría general de la república y de las verdurías ciudadanas que cumplen un papel fundamental en el ejercicio que hace la contraloría se pudo rescatar ese elefante y hoy está al servicio de toda la comunidad y aunque no todo ha sido color de rosa en la ejecución de esta obra que inició costando 6061 millones de pesos y hoy su valor va por los 13 mil 345 millones por falta de una adecuada planeación los resultados saltan a la vista esta obra cuando llegamos era una obra totalmente abandonada una obra que no tenía un futuro promisorio que la persistencia la confianza entre instituciones el apoyo de órganos de control alrededor de proyectos lograron que hoy tengamos un caso de éxito de gestión pública alrededor de esta obra la contraloría nos dio un espacio técnico en el marco de la mesa compromiso colombia con una buena visión de lo que debe ser el control el contralor general y su equipo de trabajo realizaron una visita a las instalaciones del hospital con el fin de constatar el positivo avance de la obra el caso del hospital universitario de santander se ha venido avanzando me parece que es un trabajo importante el que se ha venido haciendo en el cual se demuestra que con la voluntad de diferentes actores se pueden sacar adelante importantes proyectos camas de observación de cuidado crítico salas de yeso salas de trauma pediátricas triage para adultos unidades de cuidado intensivo son algunos de los múltiples servicios que presta esta moderna central de urgencias y que la posiciona como una de las mejores del departamento de santander me dijo como enfermeras lo mejor que hay ah